Bueno, hay un reclamo que es reiterativo, que es defender Aerolíneas Argentinas, porque la política que está aplicando ahora a mi ley es la misma que aplicó Menem. Aerolíneas ya fue privatizada en dos oportunidades, en el año 90 y en el año 2001. Las dos fracasaron, como también va a volver a fracasar si la vuelven a privatizar. Nosotros le estamos pidiendo a los senadores que sean conscientes que tienen que defender la comunicación que hay con las provincias y con todo el turismo, todas las necesidades que tienen en el interior del país. Y le decimos al bloque radical que traicionó sus ideales, porque apoyó y acompañó la ley de esta ley de bases que han votado la semana pasada. Por eso empezamos un plan de lucha para defender Aerolíneas y vamos a hacer todo y lo máximo de lo posible para defenderla, para que entienda que este gobierno estaba haciendo el país, abrió los cielos y abrir los cielos en la parte aeronáutica significa como abrir la importación. Porque van a venir empresas extranjeras, se van a llevar los pasajeros, se van a llevar los dólares, que es algo indispensable para este país. Y van a dejar fuentes de trabajo sin trabajo. ¿Cómo va a continuar el plan de lucha? Bueno, nosotros vamos a ir analizando en la medida que se vaya a tocar en el Senado la continuidad de la ley esta de bases para seguir protestando. El miércoles adherimos al paro de la CGT y va a haber un paro de 24 horas. Que también apoyamos lo que proclaman la CGT, pero particularmente es por la defensa de Aerolíneas Argentina y el sistema de transporte aéreo comercial. ¿De todos los vuelos van a hacer entonces el miércoles? Sí, sí, de todos. Porque también estamos defendiendo Intercargo, que es una empresa que la quieren privatizar, que da ganancias, y esto es un abayazamiento a los derechos de los trabajadores y a una propiedad que es de todos los argentinos, como Aerolíneas Argentina. ¿Se van a reunir con los senadores esta semana? Sí, en lo posible vamos a tratar de reunirnos para que entiendan, hacerles entender que es indispensable que rechacen esta ley porque atenta con la comunicación, el transporte y la carga del país. Pablo, ¿les sorprendió la votación quizás de algunos diputados? ¿O ya se lo veía venir? No, no, sinceramente no nos sorprendió. Lo que sucede es que hay un doble juego con el DNU. Han dejado sin efecto la ley de política aéreo comercial, la 19.030, los puntos que obligaban al Estado Nacional a financiar la línea aérea bandera, abrieron los cielos en las nueve libertades del aire. Eso significa que pueden venir aviones chilenos con matrícula chilena y tripulaciones chilenas, de tal manera que no va a ser viable ni Aerolíneas ni ninguna empresa nacional. Y hay un silencio pasmoso en la prensa, en la política, en los diputados, en los senadores, inclusive en la oposición, fíjense que de 109 diputados que votaron en contra, solamente dos honrosas excepciones, un diputado chaqueño y Julia Estrada, ensayaron una defensa de la línea aérea bandera. Hay intereses muy poderosos, está la embajada de los Estados Unidos atrás, por eso dejan que el ATAM ocupe nuestro espacio. Ahora, la verdad que no nos llama la atención, nosotros vemos que se rasga la vistadura de la prensa con una actitud xenofóbica, diciendo que atendemos al 2% de los extranjeros en el hospital Posadas y nada dicen que le entregaron a Chile, a Ecuador y la semana que viene a Perú, los cielos argentinos. Con lo cual, la resistencia va a ser con todos los recursos que tenemos. No es la primera vez, no va a ser la última, pero, bueno, dentro de la ley base, si ustedes lo han visto, lo que refiere a la matriz de litio, la enajenación por los próximos 30 años, poner al CIADI, no solo está condicionando este gobierno los próximos años, ya son los futuros gobiernos. Con lo cual, hay una entrega de soberanía, de autonomía, que va a impedir la recuperación de la matriz logística. Así como se perdió la marina mercante, estamos asistiendo como están tratando de hacer desaparecer la aviación. Así que los gremios aeronáuticos vamos a apoyar a todo el movimiento obrero en todas las luchas y particularmente en la defensa de los cielos argentinos. Pero es importante que sepan que esto no se trata de un interés sectorial. No estamos por nuestros salarios o nuestros derechos solamente. Ser hipócrita decir que no nos interesa. Pero sí hace inviable cualquier operación en la Argentina de desarrollo autóctono, que nos permita dar conectividad. Así que va a haber miles y miles de aeropuertos desconectados, todas esas economías regionales que habían florecido, el Producto Bruto Aeroportuario que dinamizaba la economía de la mano del previaje. Va a estar supeditado a las coimas, a los subsidios encubiertos que van a ir a negociar. Así que no, no nos llama la atención. Lo vimos en los 90 y vimos cómo las fuerzas políticas Estamos escuchando la conferencia de prensa de los gobiernos aeronáuticos que se van a plegar a la medida de fuerza convocada al paro, convocado por la CGTI. Y no hay que olvidarse de ELMA.